En esta grabación voy a hablaros otra vez de la factorización de polinomios y con un ejemplo especialmente seleccionado para que en el polinomio que queremos factorizar aparezca un coeficiente distinto de la unidad del término de grado máximo, que en este caso es 3. El polinomio a factorizar es, por lo tanto, 2x a la 3 más 5x al cuadrado menos 4x menos 3. Procedemos como es habitual, primero buscando las raíces y luego factorizando. Para eso tenemos que utilizar el teorema del resto, el teorema del factor y una propiedad muy importante que dice que toda posible raíz racional, es decir, un número fraccional, área de dos números enteros, m partido por n con primos entre sí, m y n, es decir, que el máximo común divisor sea 1, es tal que m pertenece al conjunto de los divisores del término independiente, que es 3, y n pertenece a los divisores del coeficiente del término de mayor grado, que en este caso es 2. Bueno, entonces vamos a buscar, esta es una propiedad que la hemos comentado en clase y que ahora vamos a aplicar. Démonos cuenta que la mayor parte de los ejemplos que había puesto en clase tenían un 1 como coeficiente del término de grado máximo, con lo cual las posibles raíces racionales eran, como caso particular, posibles raíces enteras, no salían las fracciones, porque los divisores de n al ser 1 y menos 1 dan números enteros. Bueno, este es un caso un poquito más fino de hilar, pero veremos que se desarrolla de la misma manera que los anteriores. Entonces, vamos a ver cuáles son los divisores de menos 3. Evidentemente son más 1 o menos 1, y más 3 y menos 3. Los divisores de 2 son más 1 o menos 1, y 2 o menos 2. Entonces, a partir de los divisores del término independiente y del coeficiente del término de grado máximo, tenemos las posibles raíces racionales de P, que son las de este conjunto. Pues tendremos más o menos 1, más o menos 1 partido por más o menos 2, que da más o menos 1 medio, más o menos 3 partido por más o menos 1, que es más o menos 3, y más o bien menos 3 partido por más o menos 2, que da más o menos 3 medios. Vamos a probarlas. Probémoslas. Vamos a utilizar el teorema del resto, que dice que el valor de un polinomio, cuando lo dividimos por x menos una constante, entonces el resto de esta división, de esto, de esta división, vamos a hacerlo así, es igual al valor del polinomio en A. Claro, si el resto es cero, entonces podemos asegurar que el polinomio en A sea nula, y que por lo tanto va a ser una raíz. Vamos a poner, en lugar de A, vamos a poner R, porque ya estamos pensando en las raíces. Dividiremos por Ruffini por comodidad, y entonces el polinomio a dividir, tipeamos la división por Ruffini, los coeficientes del polinomio dividendo, son estos, en esta esquina de la izquierda, colocamos los números que vamos a probar, vamos a probar el 1, empezamos por los más sencillos, a ver si tenemos suerte, y vemos que el resto es cero. Veamos, esto es 2, 5 y 2 son 7, 7, 7, menos 4 es 3, y 3 por 1 es 3, 3 menos 3, 0. Bueno, que el resto sea cero, quiere decir que ya tenemos una raíz, que es 1. tenemos esta raíz, y el polinomio, por el teorema del factor, estos son los coeficientes del polinomio cociente, por lo tanto, por el teorema del factor, podemos escribir que el polinomio x es x menos 1, la raíz que hemos encontrado, por el polinomio cociente. Y ahora bien, el polinomio cociente es de un grado menor que el polinomio dividendo, por lo tanto, es 2x al cuadrado, es de grado 2, más 7x, más 3. Bueno, entonces, si hay más raíces, además de 1, incluso podría ser que saliese 1 alguna otra vez, y su multiplicidad ya no sería 1, sino que sería mayor que 1, además de que r1 igual a 1, han de ser raíces también del polinomio cociente, ¿no? Raíces de p. Pues también han de ser raíces del polinomio cociente, que es 2x al cuadrado, más 7x, más 3. Como es un polinomio de segundo grado, tenemos fórmula directa para encontrar las raíces. Así que, raíces de c, imponemos la condición que se iguale a 0 el polinomio, condición para buscar raíces, y obtenemos que, bueno, pues que, aplicando la formulita, esto es menos 7 más menos raíz cuadrada de 7 al cuadrado, menos 3 por 4 por 2, partido por 2 por 2, esto es menos 7, más menos 49 menos 24 es 25, la raíz de 25 es 5, partido por 4, que nos dan dos valores, menos 1 medio y menos 3. Bueno, pues ya tenemos otras dos raíces, tenemos otras dos raíces que son r2 igual a menos 1 medio y r sub 3 igual a menos 3. Otras dos raíces. Así que, aplicando otra vez el teorema del factor, luego, el polinomio x, aplicando otra vez el polinomio del factor, tenemos factores, ¿cuáles son los factores? los factores son x, hemos visto que era 1, x menos 1, x menos menos 1 medio y x menos menos 3. Ah, pero cuidado que hay otro factor, hay otro que corresponde al, como el coeficiente, el término de grado mayor, no es 1, hay otro factor que es 2 también y que debemos agregarlo. Ahora veréis que así es. Entonces, la forma factorizada del polinomio es 2 por x menos 1, por x menos por menos es más, más 1 medio y por x menos por menos más, 3. Si os tomáis la molestia de multiplicar todo esto, veréis que da el polinomio que teníamos que factorizar. La presencia de este 2 es necesaria, porque si no obtendríamos x al cubo y no 2x al cubo. Por eso lo he incluido dentro como un factor más, además de los 3 que ya he obtenido, determinando las raíces previamente. Esto también se puede poner así. x menos 1 por 2 por x más 1 medio si lo preferís y quedaría x menos 1 por 2x más 1 y por x más 3. Sea como sea que lo pongáis es correcto. Espero que se haya entendido y que si aparece algún polinomio cuyo coeficiente del término de grado máximo no sea 1 que no os olvidéis de añadirlo a la lista de factores que obtengáis al determinar todas las raíces y aplicar el teorema del factor. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!